Siempre estoy cuestionándome cómo hacemos para poner un restaurante guate y encebollado en la quinta avenida de Nueva York. Y cuando me pongo a estudiar sobre ello y veo cómo lo hizo Gastón Acurio, entiendo que no es un tema de la noche a la mañana, son varios pasos de mucha gente. Hoy en Marcas que Impactan vamos a contarles la primicia, grabando el 24 de mayo del 2023, el nuevo restaurante de la chef Caro Sánchez y su esposo Iñaki, en donde buscan resaltar los sabores de la comida ecuatoriana. Hoy, Marcas que Impactan, criollo por Icaro. Bueno, estamos aquí en la Eloy Alfaro y Manuel Guzmán, en el segundo BB de Iñakito y de Carito, criollo por Icaro. ¿Cuál es el propósito de criollo? Bueno, pues con criollo queremos justamente resaltar esa cocina ecuatoriana, esa cocina ecuatoriana de las casas, esa cocina tan tradicional con productos maravillosos de aquí y demostrar que aquí en el Ecuador tenemos una alta gastronomía, que tenemos unos productos maravillosos y que realmente hay que saber aprovecharlos, ¿no? Los trámites para abrir esto, ¿fue fácil o difícil? Lo que sí es largo, porque hay muchísimos trámites que hay que cumplir, que todavía estamos en proceso, claro, comenzamos ya con los trámites, obviamente toma su tiempito, pero lo bueno es que sí te permiten abrir mientras estás haciendo el trámite, ¿no? Hemos estado con la inspección de bomberos, con la inspección de quitoturismo, y nos faltan más inspecciones, ¿eh? Exactamente, y no paramos de hacer cosas porque al final esto hay que hacerlo legal, esto no vale hacer una chama, ¿eh? Pasurada la charcarita, fallada, titular el extra. ¿Es más fácil abrir un restaurante en permisos en España o en Ecuador? Uy, yo creo que en España es más difícil. Sí, yo creo que un poco más difícil es en España porque al final tienes muchos trámites, muy largos. Y sobre todo ahí no te permiten abrir si no tienes todo cumplido. Punto extra para mi Ecuador amazónico. Lindo, te estás lavando las manos, pero llega un rato y te quedas sin agua y sin luz. Para eso la solución número uno y que no te obliguen a ir al banco es ya puedes pagar todos tus servicios básicos con Payphone. Entras a la aplicación y en un minuto estás pagando cualquier servicio básico del Ecuador. Maravillas del mundo moderno. Oigan, Garota y todo esto que han abierto rápido, les ha faltado luz y la pared con esta movida. No nos dio tiempo para terminar la obra, se nos quedó a menos. Y el dinero tampoco nos llegaba, entonces decidimos hacerlo por partículas. Pero si notan el concepto moderno, colonial con todo esto, está súper interesante. ¿Qué le dijeron al arquitecto? ¿Cómo era la movida? Con él estuvimos hablando de que nos gustaba un poco este estilo, ¿no? De dejar el ladrillo visto y tal. Pero realmente él supo plasmar exactamente lo que queríamos. Y la idea es de eso, justamente que se vea la justicidad de la casa, ¿no? El dejar así un poco todo a medias, paredes así con el ladrillo visto, que también creemos que tiene su encanto. Aquí había un estuco, entiendo. Exactamente. Y tienes madera en la parte de arriba. Aquí tienes la parte más rústica de la parte criolla, ¿no? Pero también tienes la parte elegante de la alta cocina, entonces es como que todo va muy bien con lo que es el concepto del restaurante. ¿Dónde te compras esos zapatos? Si ven, el man está en los luz, ya no son los cross los que están de moda, sino la pantubla de aladino o de cuero. A volar, o sea, hay que volar, entonces no vale cualquier calzada, no vaya a ser que te tropieces y cosas de esas. ¿Cuál es el reto más grande de abrir un restaurante en Ecuador desde tu visión de extranjero? Trasladar nuestro hacer aquí, o sea, esto no va a ser ícaro, pero sí que va a haber unos estándares de calidad que son muy importantes. Entonces, hacer una casa en condiciones, con todos los detalles. ¿Van a cerrar el restaurante en Logroño y venir a vivir acá? No, porque al final a nosotros lo que nos da de comer, siempre decimos que es el restaurante de la Casa Madre, que sí, claro, no. ¿La ubicación es importante? Claro que sí, para nosotros sí, tiene que ser muy bien ubicado el lugar, esté medio accesible, medio céntrico de todo. Lo que no nos gusta a nosotros es los sitios donde haya mucho tumulto, digamos, o sea, donde hayan 20 restaurantes al lado tuyo. Pensamos que aquí lo bueno es que estamos como cerca de todo, pero sin estar rodeado de negocio. Estando cerca de todo, pero no estando en el centro de todo. Como es Ícaro, que tú ya lo vienes. Sí, sí, sí. Y de hecho, vayan a ver nuestras marcas que impactan de Ícaro en Logroño, es un golazo. No te pierdas. ¿Quién les pintó eso? Señal X, nos pintó. Pues este Señal X en todo lado. Vayan a ver nuestras marcas que impactan con el Paul Moreno, es una masterclass de publicidad. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el alma que tienen aquí? ¿Qué querían en la parte que no es comida mostrar? Pero es una casa criolla, ¿no? El concepto es criollo. Entonces se trataba de, pues bueno, de un espacio así que vaya muy de acuerdo con lo que es el concepto, ¿no? Pues una casa de tres pisos, donde tenemos un huerto. Bueno, y luego mostrar detalles del Ecuador, ¿no? ¿Y esta cosa qué es? ¿Es brujo del prestado, brujo de Galápagos? Claro que sí. Estas son las cajas donde viene el brujo de Galápagos y además nos ha puesto una notita aquí. Vengan a ver la notita. Nosotros pedimos una langosta, langostina de Galápagos y mira, nos dan la bienvenida ahí. Para iniciar un negocio y tener un local, ustedes recomiendan, primero, comprar el local o alquilar el local. Lo que hay que buscar sobre todo es un buen local y un local que se adecue a tus necesidades. Si tienes la posibilidad de comprarlo y piensas que el negocio va a ser para toda la vida o que si te va mal puedas tener una salida, estupendo. Si no tienes la posibilidad de comprarlo porque no se vende o porque no es el sitio que tú quieres, pues yo creo que hay que alquilarlo. En Spotify vayan a buscar podcast, podcast más escuchados y en el top 10 van a encontrar de Shunshua Crack. Ahí tengo un capítulo, Comprar o Arrendar Casa. Que es una decisión financiera sumamente importante, pero que no es una cuestión que dice siempre compra o siempre alquila. Es un tema financiero, entonces creo que les va a servir bastante también. Este era el techo original de la casa. Este era el techo original. La oficina es lo único que no tocamos de local original. La verdad ya le dejamos así, pero eran así los pechos. Ya ves que arriba es lo más bonito. ¿El arquitecto también fue diseñador de interiores? Bueno, el arquitecto claro que fue. El diseñador junto con nosotros, hay que decir que hemos sido aquí un poco diseñadores, aunque no tenemos idea de esto. A mí lo que me parece, Garota, es los logos. Ve, ya está haciéndose popo el mijín de la puerta. Y si ven adentro, o sea, está todo enlucido, igual quitado el tumbado. Son un restaurante, tienes gente que cocina, pero ¿para qué una oficina? ¿Qué cargos necesitas tener en una oficina? Bueno, aquí la parte administrativa, todo que quede bien registrado, ¿no? ¿Contabilidad? Contabilidad, bueno, también el control un poco de personal, de horas de entrada, contratos. La gente hay que pagarle cuando trabaja. Es una mala costumbre. Y para eso tenemos aquí a otra cuencana, ¿eh? Ah, bien. Así, la Priscila. Tú puedes cocinar, puedes hacerlo muy bien, pero si no hay un control de la contabilidad y de todo, puede ser que tengas un agujero negro en vez de algo que de números verdes. Vamos a ser testigos de la primera puesta de ropaje de la cholita y del cholito. Bueno, este sombrero tiene que ir ahí. Cholo cuencano. Cholo cuencano. Y aquí sería la falda de la cholita. Como ven, no puede faltar la cholita. Aquí huele a salprieta. ¿Va a haber salprieta en el menú? Hombre, claro que sí, no puede faltar. Salprieta, de la manera más tradicional, con el corona. Esa, man. ¿Cómo es la salprieta originalmente? Para que le dé un toque mejor, nosotros tostamos más el maíz y también le ponemos lo que es el cilantro, el comino. También tiene pasta de maní, pasta de achiote y ya el toque secreto. ¿Cuántos meses tuvo que ir al gym para venir a trabajar en esto? Solo aquí, nomás voy a hacer brazos. Cocina moderna o utensilios clásicos. A ver, yo tengo que decir que nosotros aprendimos en Itche, justamente, a hacer la salprieta. Nos enseñó Valentina, nos dio una clase express de cómo hacer salprieta. Tienen un balcón con una vista del hijo de tanque. ¿Cuál es el propósito? ¿Que la gente coma aquí o cómo es la movida? ¿O es una parte del servicio? Aquí esto se trata de que sea un poquito más light, ¿no? En un ambiente mucho más relajado. ¿Trajeron gente de España para que opere aquí? Bueno, solamente hemos traído al Johnny, que es el chico que se va a quedar a cargo del restaurante. Luego, no es de España directa, sino es de Cuenca, que es Eric. Trabajó con nosotros en Ícaro. Ha sido parte de Ícaro España y parte de Ícaro Quito el primer año, ¿no? ¿Qué tan complejo ha sido en una ciudad en la que no viven, en la que ninguno de los dos nació, conseguir gente para trabajar? O sea, tuvimos la suerte de que ya habíamos hecho lo de Ícaro Quito y estuvimos trabajando con un muy buen equipo. Es más, eso fue una de las cosas que nos motivó a crear Criollo, porque sabíamos que teníamos buen personal y que nos costaba dejar ir ese buen personal. Porque una vez tienes algo bueno, pues no lo quieres dejar ir, ¿no? También tenemos esa suerte de que al final si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a ir a un restaurante aquí y la gente ya nos conoce, entonces hay mucha gente que quiere trabajar con nosotros. Es muy importante poner el trasero en un lugar cómodo y si ustedes ven desde el mobiliario hasta las sillas que se han mandado en Ícaro, son de primera. Y no es que tú tienes que esperar a ir a un gran hotel o venir a comer acá para disfrutar el confort que puedes tener en tu hogar. Para eso tienes Colineal, en donde puedes encontrar desde la silla para la sala, las copas para la mesa y el sofá reclinable para el abuelito que vea la televisión, aunque sabemos que no vea la televisión porque se queda dormido. Bueno, y aquí huele a bollo. Aquí está el bollo haciéndose, yo también huelo, yo también huelo, por ahí está. ¿Cómo está dividida la cocina? Bueno, pues tenemos aquí la parte de entrantes, entrantes calientes porque fríos salen de la parte de pastelería, ¿no? Entrantes calientes, segundos, estas son las mesas del pase, ¿no? Aquí tenemos una pequeña zona para producir, cuando el servicio esté en funcionamiento la película no para. Luego de otro estudio tenemos una parte muy importante que quizás en Ecuador no se le da todo el valor que necesita. Y es la parte de limpieza, nosotros queríamos tener una parte de limpieza muy amplia, muy importante para nosotros, una de las vajillas. Nos quedó claro que te encanta limpiar los platos, que es tu hobby número uno. Así es, así es. ¿Están haciendo fritada? No, estamos haciendo la comida personal, estamos haciendo un guiso Johnny, que ha venido de España Baby, exactamente, que ya lo conoces. Estamos haciendo costilla de vaca con papas para comer personal. Oh, buenazo. ¿Qué zona es? Aquí estamos en la pastelería de Criollo, queríamos que tenga esa parte de vista, ¿no? Desde afuera, desde el comedor. Entonces aquí es donde se hace el pan, toda la parte dulce y también se van a sacar desde aquí los entrantes fríos. ¿Cuánta gente dan empleo en Ecuador? Aquí estamos dando a 30 personas. ¡Wow! Entre gente de sala, gente de cocina, de seguridad, de administración. En España, ¿cuánta gente dan camello? 13. 13 personas. ¡Wow! Uno de los problemas más grandes que he visto en los emprendimientos es ya le contratas a alguien, cuánto quiere ganar, dice 600, 800 mil, ya dice le pago los mil. Y los emprendedores asumimos que la gente ya viene sabiendo todo lo que nosotros queremos que sepan, pero ya en la práctica no he visto casos así en realidad. ¿Qué tips nos das, Caro Sánchez, en torno a la capacitación a la gente que venga para trabajar con uno? Bueno, yo creo que es muy importante eso para nosotros. Es por eso que antes de abrir el restaurante, pues nosotros pasamos aquí siquiera unas dos semanas con el personal que va a estar trabajando a nuestro cargo, para que ellos se vayan enterando un poco de la manera en que nosotros trabajamos, ¿no? Les hemos dado también un manual desde el primer día que se lean cómo trabajamos en Ícaro para que ellos más o menos vayan haciéndose a la idea. Bueno, acaba de llegar una entrega especial. ¿Qué tienes ahí, mijín? Este es el hermano joven de Iñaki. ¿Cuántos años menor a él eres? Seis. ¿Y qué haces para conservarte tan bien y él esté tan acabado? La cocina, los calores de la cocina son complicados. Nuestra entrega de Venus para el personal de Criollo. Queríamos tener como tú Venus también para nuestros queridos meseros, así que estas las van a ver aquí. ¿Y Venus les auspició? No, Venus no nos auspició, pero bueno, no porque nos auspicie o no nos auspicie lo vamos a tener o no. Al final queríamos tener producto ecuatoriano, entonces dijimos pues... Sí, sí, está bien. O sea, y que gara, como a pesar de que no les hayan auspiciado cualquier, dije no, cómpralos y apoyemos la industria nacional. Hay que apoyar, hay que decirle traer cosas de España. Yo, Ecuador. Todos los de Venus vendrán a comer a Cataluña. No sé qué hago aquí, ¿eh? ¿Hay alguna universidad o centro de estudios en los que los graduados salgan con una cultura de trabajo que medio se parezca a la de ustedes o no han encontrado algo así? Yo siempre pienso que donde más te puedes formar es en los restaurantes, entonces cada restaurante tiene su manera de trabajar, es muy distinto el uno y el otro. Y no digo que por ser distinto sea malo, o sea, cada uno tiene sus maneras. Es cuestión de chilos. Exactamente, pero sí, yo creo que nosotros en nuestro caso no, porque al final siempre uno tiene su toque ahí más personal y a mí me gusta hacer las cosas así y al vecino le gustará de otra manera. ¿De dónde sacan esta decoración? Esta decoración la hemos sacado de aquí del mercado artesanal, esto es una tela de otavaleños, ¿no? Sí. En donde, bueno, nos gustan mucho los colores, nos gustan mucho todas las tramas que tiene. Ahora, y si vean qué lindo, solo con el detalle de ponerle un marco lo elegante que queda esto. Y ya son cuestiones de buen mojo. Y él no creía en mí, esto fue idea mía, yo decía, yo quiero poner esto. No, solo colguemos las telas, van a quedar bien así. Yo, no, le vamos a poner un marco y que quede con un centímetro aquí y que no sé qué, esto fue idea mía. Ah, bien, Carlos Sánchez, anótate un punto. Bueno, pues estas cucharas también las compramos en el mercado de Santa Clara. Estuvimos una mañana escogiendo de puesto en puesto todos estos utensilios, porque no solo hay cucharas, sino hay tenedores, hay cuchillos, hay también el de la miel, ¿no? No, entonces sí, nos encantó. Bueno, nosotros amamos este tipo de cosas y queríamos darle su protagonismo en esta pared. Gran detalle. Nos encanta la identidad criolla. Y si es que tú estás creando una marca que haga plata, achate bien a sus empleados, cuide el medio ambiente y que tienes esa visión de que en 10 años esté en la quinta avenida de Nueva York y en Rusia, registra tu marca en ulpit.com, ingresa a nuestro chatbot y en cuatro minutos dejas los datos y puedes pagar con transferencia, tarjeta de crédito e incluso Bitcoin. La gente normal tiene un jardín en su casa. La Carlos Sánchez tiene un huerto. Un huerto, un huerto. ¿Vas a tener materia prima para usar en el local? Claro que sí, claro que sí. Bueno, cuando vimos la casa, una de las cosas que nos enamoró es justamente este jardín que era, ¿no? ¿Y qué tienes, por ejemplo, sembrado aquí? Por ejemplo, ahí tenemos cebollín, por allá están unas lechugas, también está cebolla por ahí sembrada, ajo, tenemos flores comestibles. Recién hemos empezado a sembrar y demás, entonces, bueno, pues le falta todavía que sigan creciendo. ¿Y tienes riego por goteo? Tenemos riego que está programado, pero también tenemos una persona que es la que nos ayudó con esto y que nos va a hacer el mantenimiento. Algo que me quedó de Ícaro Logroño era el asunto del audio y lo bien sonoro que era el lugar. ¿Cómo han manejado ese tema aquí en Criollo? Bueno, pues tenemos la suerte de que ya el local original tenía sus parlantes, ¿no? Entonces sí que hemos movido uno que otro según nuestras necesidades, pero tenían un buen sistema de audio donde todo estaba bien coordinado, los pisos de arriba, debajo. Así que en este sentido, pues no hemos tocado mucho porque ya estaba hecho, pero sí, como bien dices, para nosotros es muy importante la parte del sonido de la música. Yo en un restaurante cuando entro y no hay música, me desespero. Este es nuestro invernadero. En la casa original ya existía este invernadero, pero era un poco diferente. Aquí tenemos flores que son más de interior, los ajíes que también afuera pues no se dan muy bien. ¿Son flores que se pueden comer? Claro que sí, son flores comestibles. Tenemos un limonero, tenemos higos, también muchísimos higos sembrados fuera porque estamos haciendo un helado de hoja de higo y también unos higos, obviamente, para nuestro postre de higos con queso. Entonces, sí, o sea, esto tenía que estar presente también. Consulta sobre proveedores, ¿compran en el Super Maxi o cómo consiguen las cosas que van a comprar? Compramos en distintos proveedores, ¿no? Pues si compramos algo a italiana. Pero las verduras siempre nos gusta y desde que hemos venido con Ícaro, comprarla en la señora del mercado. Las señoras son encantadoras las dos, Fanny Lu, así que... Fanny Lu. No sé si lo verán, pero si lo ven, un beso muy grande. Saludos, San de Luz. ¿Tu esposa dice que ha hecho todo esto? ¿Esto también hizo tu esposa? Una leche. Esto lo hice yo. Bueno, no lo hice yo. Esto se me ocurrió a mí, ¿no? A mí es una de las curiosidades cada vez que venía a Ecuador, ¿no? Y hacíamos viajes por todo el Ecuador, que cada comunidad tenía su sombrero y lo tenía como muy marcado, ¿no? En España lo de llevar sombreros pues ya no es tanto. La gente igual muy, 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 muy tradicional, pero incluso hay muchos que son muy parecidos, ¿no? Tenemos de la selva, tenemos de la costa, de Cuenca, de Zaraguro, tenemos de Cayambe. ¿Vean qué gara? Si ven, tienen desde el sombrero de la Nancy Rizol hasta el Hot Friday, el sombrero de Paja Toquilla. Si ven ese de ahí arriba, el negro, no sé de qué comunidad sea, esa es la primera. Con Chacachi. Con Takachi. Con Takachi, eso es. Si ustedes ven aquí, tienen un logo criollo y lo loco es que aquí es una I de Iñaki y una C de Caro. Y es criollo con porícaro y tiene acá la O. Pero si ustedes ven, el logo de Bulldog Andino o el logo de Ulpig son logos que yo trabajé con el Fran Ramírez y el Pablito Pesantes, que son los locos que también les acolaron. ¿Cómo llegaron a ellos? Hay que decir que teníamos un emprendimiento después de la pandemia que nunca se hizo realidad. Para este emprendimiento estuvimos con muchas reuniones con ellos porque nos había recomendado mi prima Ceci Ugalde, que le conocerás. Claro. Pero ya cuando pensamos en la idea de criollo, ellos fueron una de las primeras personas a las que les contamos. Nos dieron todo un taller de cómo se hace una marca y sacaron todo un manifiesto de la marca según lo que les habíamos nosotros contado. ¿Cómo la personalidad de ustedes qué arqueotipo tienen? Robin Hood, ¿no? Sí, sí, era un poco un Robin Hood porque era al final este hecho de que viene un poco a salvar al pueblo por el hecho de que tenemos una cocina ecuatoriana maravillosa. Y esto que hace el Pablito Pesantes en Breakfast, que es su emprendimiento, se llama la personalidad de la marca. Y no es que es una cosa que el man se inventó. Él se basa en los 12 arqueotipos de personalidad de Carl Jung, que era un discípulo de Freud. Entonces es un man que hasta filosóficamente tiene estudiado esto. Por ejemplo, la de Ulpik nos hizo, nuestra personalidad es una mezcla entre la CNN, que sabes cómo hacerlo, y Sprite, de las cosas como son. Y por eso somos medio jodones, pero hacemos las huevadas. Por favor, si vais a montar un negocio, si necesitáis una marca, de verdad os lo digo, no es porque qué majos, son simpaticísimos, que también. Trabajo fino, fino, fino y elegante. O sea, de lo más que hemos encontrado. Muy bien. ¿Qué platos puede esperar la gente para comer en Criollo por Ícaro? Tenemos cocina ecuatoriana de todo el Ecuador. No solo nos vamos a centrar en la sierra ni en la costa, sino también la Amazonía, le vamos a dar su importancia. Y también Galápagos. Tienes desde un encocado, unas papas con cuero, una fritadita, rica, rica, un seco de chivo, unos higos con queso, una empanada de cocolón. Y está rellena de cangrejo, hecho al estilo guayaquil, entonces. Buenazo, probé esa empanada de cocolón de cangrejo, ayer en la inauguración estaba del hijo de puntas. Entiendo la experiencia de ir a Ícaro, tanto el de España como las aperturas de Humescas en el Ecuador, en donde es mucha gente, es un tema muy artístico, son trece platos pequeños, pero donde requieres mucho trabajo. ¿El concepto aquí es el mismo? No, no, la idea no es que sea el mismo concepto, tampoco es una idea que valga lo mismo. El otro en Ícaro era 150 latas por cabeza. Y las latas se supone que van a ser entre 50 y 60 por persona, también depende mucho de lo que vaya a querer comer la gente. Luego tenemos un menú de gustación de 60 latas, como diré. Solo las latas no las voy a escuchar nunca. Por eso no le dan la nacionalidad. No vamos a estar aquí presentes todo el tiempo, vamos a venir, vamos a venir mucho, que eso es muy importante recalcarle a la gente que, la gente que quiera venir para la foto, pues bueno, hay veces que sí, hay veces que no, pero bueno, nosotros no podemos, no podemos hacer. Pero que vengan todos los fines de semana a ver si les encuentran. Exactamente. La manera de acertar eres y asegurarte es, vengo todos los días del año y entonces en algunos seguro que caemos. A partir del libro Sálves y Quién Pueda de Oppenheimer en donde uno entiende la historia de Acurio y que el éxito de Perú, de que tengas restaurante y comida peruana en todo el mundo, hace que no haya sido un asunto competitivo entre los cocineros peruanos y un asunto colaborativo. Y lastimosamente es algo que cuando veo en el Ecuador aún estamos queriendo, yo voy a vender un plato más, haciendo que vos vendas uno un plato menos y por ejemplo aquí está a un kilómetro el Somos de la Ale y que... Que nos encanta, que nos encanta. Y qué lindo que veo eso de ustedes, que abriendo un nuevo restaurante, siguen yendo a la competencia y cuando van a la competencia lo hacen tomando fotos, subiendo historia, etiquetándolos para que lo vean. ¿Cuál es su visión en torno a los cocineros ecuatorianos de aquí los siguientes 10 años? Yo sigo que cada vez se están uniendo un poco más, ¿no? Y eso es importante porque la idea es hacer una colaboración, no tener competencia, sino que todos podemos convivir, llevarnos bien, que es lo bonito como tú dices, unirnos entre todos y hacer que así se reconozca la cocina ecuatoriana. ¿Cómo lo ves tú a mí? Tenemos que conseguir que la gente salga a comer a los restaurantes, ¿no? Entonces si tú consigues que la gente salga a comer a los restaurantes, que el turista venga, porque esto se convierte también en destino gastronómico, yo voy a tener un lleno, el Somos va a estar lleno, otros restaurantes van a estar llenos y eso es bueno para todos. Yo creo que lo que todos tenemos que hacer es dar una calidad. Y hoy vengo a comer a Ícaro, mañana me voy a comer a Somos, mañana me voy a comer al otro y vamos, y eso es como yo creo que tiene que ser. Me encanta la visión de cómo Criollo por Ícaro ha plasmado en torno a lo que Gastón Macurio hizo hace años en el Perú y que Iñaki y Icaro dicen vamos a seguir avanzando. Ellos saben que esto no es un trabajo de solo lo que han hecho ellos, sino es un trabajo de huecas, de restaurantes desde hace 200 años que han resaltado nuestro encebollado, nuestra guata, nuestro seco de chivo. Pero hay que entender que este es un gran paso con una gran inversión y con mucha prensa que pueden atraer a ellos por lo que han hecho para que algún rato tengamos un restaurante ecuatoriano de nuestra comida criolla haciendo filas en la quinta avenida de Nueva York. Si nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro video recomendado especialmente para ti que te va a volar la cabeza.